¡Impacto Deportivo! ¿Quién va como el regreso del año en ambas ligas? Daniel Araujo. Bueno, en la liga americana hay un muchacho que lo dejaron de lado por allá en el conjunto de los cardenales de San Luis. Y hoy tiene la misma cantidad de cuadrangulares que de manera combinada tienen Paul Gorsmith, Nolan Arenado, y el segunda base, Nolan Gorman. Y hablo específicamente de Tyler O'Neal, que está en el conjunto de los Mediarrojas de Boston con un slogan de 556, 11 honrones, y sin lugar a dudas ha sido junto a Rafael Devers el bateador más valioso que ha tenido el conjunto de los Mediarrojas esta temporada. Para mí, Tyler O'Neal, que fue al partido de estrellas hace tres años, había tenido un bajo rendimiento en las últimas dos temporadas, pero regresó a ser él. Tyler O'Neal para un servidor es el regreso del año en la liga americana. Por otro lado, y aquí está un poquito más complicado, porque uno tiene a un muchacho que llegó a ser el prospecto número uno de los vigilantes de Texas en su momento, y hablo específicamente de Jurickson Profar. Sin embargo, siete, ocho, nueve años ya manteniéndose en grandes ligas, pero sin hacer absolutamente nada, haciendo básicamente un peloterito promedio, haciendo las cosas suficientes para mantenerte dentro de la liga, pero sin resaltar. Bueno, de buenas a primeras, se convirtió en Barry Bones, en una especie de Barry Bones, ¿verdad? En un nivel inferior. ¿Y quién es? Jurickson Profar. ¿Quién es? Señores, Jurickson Profar hoy está bateando 3.35, con un OVP de 4.42, tiene más de 30 remolcadas, y tiene un OPS ajustado de 176. ¿Ustedes saben cuántos tipos tienen mejor OPS ajustado que el de Jurickson Profar? Otani. Y Bex. Y Mookie Bex. Wow. Si tú quieres ya, déjalo ahí. Mención especial, mención especial para un tipo que tiene desde el 2019, lesionándose, llegaba, lanzaba un lanzamiento, se rompía una costilla de una vez, con el conjunto de los mediarrojas de Boston, Chris Sale, de buenas a primeras, llegó al conjunto de los bravos. Y hoy, en lo que va de temporada, ha sido el mejor lanzador de los bravos, junto al dominicano Reynaldo López, y habla específicamente de Chris Sale, leyenda y futuro salón de la fama de Cooperstown, con este nuevo aire que va a tomar su carrera. Bomba. Franklin Núñez. No, yo creo que en el caso de la Liga Nacional, Jurickson Profar, y sobre todo en un momento donde los dominicanos como que se agacharon, Fernando Tatis Jr. ¿Cómo que se agacharon? Bueno, que no estaban resolviendo. No, no estaban, no estaban. No estaban. Dí tu nombre. Estaban agachados. Usted lo sabe, Franklin Núñez, porque tú lo sabes, porque aquí debatimos eso. ¿Verdad? Entonces, ellos nos resolvieron, y yo creo que este muchacho, Jurickson Profar, se ha echado, en cierto modo, ese equipo encima, y debe ser el regreso del año en la Liga Nacional. En la Liga Americana, hay un tipo que yo lo veía como con un gorro mexicano. Ten cuidado. No, como que di un bajón. Ten cuidado. Pero tanto así, de gorro mexicano. A pesar de su juventud. Ten cuidado. Bárbaro. Jeremy Peña, sin embargo, este año ha venido totalmente diferente. Mira, 3.28, está bateando, 5 honrones, 20 carreros. Jeremy Peña es tu candidato. Sí, señor. Muy buena opción. Muy buena opción. Yo pienso que sí, debe ser el regreso del año en la Liga Americana. Ahí sí. Cristian Rojas. Bueno, yo estoy consono con mi hermano Franklin Núñez. Yo creo que en la Liga Nacional, me convenció Daniel, y me convenció Franklin, porque ser un lanzador importante es muy bueno. Incluso, él está entre los cinco mejores lanzadores, y hablo de Chris L. en la Liga Nacional, pero lo que ha hecho Jurickson Profar, es que ni se acuerden de Juan Soto en Los Padres de San Diego. Cuidado, di tu nombre, di tu nombre. No, Cristian Rojas, mejor promedio que Soto tiene, 3.33. Mejor OVP que Soto, y mejor OPS. O sea, todo lo que pudo haber hecho Soto en esa alineación lo está haciendo Jurickson Profar. Lamentablemente, no se han contagiado los dominicanos, Fernando Tatis Jr. y Mali Machado. Pero ese es mi regreso del año en la Liga Nacional. En la Liga Americana también voy a mencionar a Jeremy Peña. Creo que del bajón en el segundo año. ¡Aplauso, Jeremy Peña! Sí, líder de bateo entre los dominicanos, está teniendo, bueno, es líder en Higgs también, y creo que ese resurgir le es suficiente para ganar el premio de regreso del año. George Daniel Abreu, ¿sus favoritos? Bueno, a nivel de la Liga Americana me voy con Tyler O'Neal. Creo que ha sido el mejor de los que han ido regresando en los que va de temporada. Tyler O'Neal era, en un tramo, el mejor left field de grandes ligas, posiblemente, cuando hizo la transición Juan Soto al jardín derecho. En el caso de O'Neal, el tipo se lesiona por un choque con Devers, pero mantiene los temas de poder, mantiene sus porcentajes, y creo que él tiene la delantera hasta ahora para llevarse el premio. En la Nacional, entiendo que Jurickson Profar, un muchacho que ha ido forzando año tras año para mantenerse en grandes ligas, este parece ser el año de él en ese sentido, en ese aspecto, con sus números, en un equipo como los padres de San Diego. Creo que Crisel ha sido un gran referente a la hora de regresar, de mostrar ese gran nivel, pero creo que por el momento Jurickson Profar llevará a la delantera en ese sentido. Muy bien, esas fueron las opiniones de nuestros analistas. ¿Y cuál es tu opinión? Entra a nuestro canal de YouTube, es simple, Franklin Mirabal en YouTube y déjanos tu comentario. ¡Impacto Deportivo!